En este vídeo vamos a documentar el procedimiento para programar con Godot en Gine, C++ y Visual Studio. El tema es que ahí tengo un tutorial donde muestro cómo programar con Visual Studio Code, pero capaz que a algunos se les complica el procedimiento de Visual Studio Code y también porque hay algunas personas que me estuvieron preguntando, así que bueno, hago este vídeo como para documentar el procedimiento que no lo había hecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir Visual Studio, yo tengo Visual Studio 2022, y vamos a crear un proyecto. Voy a crear un proyecto de C++ y puede ser un proyecto de Windows o un proyecto vacío de consola también, está bien, no hay problema. O sea, seleccionamos este proyecto. Tenemos Next. Voy a crear una carpeta en el escritorio. Voy a crear una carpeta en el escritorio. Selecciono, selecciono, y tutorial, le pongo un nombre. ¿No puse el nombre en la carpeta? Ahí. Y, entonces sería el Godot Visual Studio. Podemos crear, y se nos va a crear la solución en C++ con Visual Studio. Bien, lo próximo que vamos a hacer es en la documentación que está en inglés, vamos a venir y vamos a descargar los repositorios. Acá tenemos el link directo para descargarlo. Sacar el repositorio. Una cosa importante es que ya tenemos que tener instalado Python, tenemos que tener instalado Scones. Eso está en los videos anteriores, que hay un montones. Tienen que estar instalados Python, Scones, y tienen que estar instalados en C++ en Visual Studio. Están los videos que en esta serie. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es abrir la carpeta. Si puedo descargarlo. Bueno, voy a abrir. La carpeta. Acá tengo el proyecto de Visual Studio. Y acá, voy a poner clic derecho. Yo ya tengo la consola. Y voy a poner abrir la consola desde acá. O sea, la consola de GitHub, ¿no? Voy a poner esto. Y lo que voy a hacer es clonar este repositorio. Clon. Y clonamos el repositorio. Bien. Esto nos va a generar acá una carpeta que se va a llamar Godot Cpp. Donde van a estar los BIN y todas estas cosas. Un tema es que para compilar con Visual Studio Code, acá tenemos un S-Constructor. Pero nosotros, acá, en este caso, usas las herramientas directas de Visual Studio. Usas el S-Constructor. Tiene su ventaja y tiene su ventaja. Y también es que compila un poco... Las pruebas que yo hice compiladas mucho más rápido de Visual Studio, ¿sí? Así que, bueno. Clonamos el repositorio. Y, bueno, vamos a cambiar la documentación de Godot. Sub. No. Ah, hice mal. No. Ah, qué posto. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí. Lo voy a hacer así. Hay que hacer lo que hice acá. Vamos a poner Hit y Nil. Estos son comandos de Hit. Medio quilombo los comandos de Hit, pero bueno. Inicio el repositorio y lo agrego con un submodulo. Esto me parece que cambió. Bueno, no importa. Ahora sí. Ahora sí. Se va a volver a hacer lo que hizo antes. Vamos a ver. O sea, acá. Me descarga esto. Después. El próximo paso. Entramos a la carpeta Godot Cpp. O sea. Tenemos el proyecto. Vamos a entrar acá con el comando acá. Ponemos un. CD Godot Cpp. Ahora estamos dentro de Godot Cpp. Y lo que vamos a hacer ahora. Es cargar los submódulos. Acá en esta serie de carpetas. Cuando carguemos el submódulo. Se van a agregar algunas cosas más. Voy a poner. Esto es como que descarga unas cosas más. Pero no sé si es en Godot Header. Sí, en Godot Header me parece que descarga cosas. Bueno. Ya estamos. Un tema. Si vos querés hacer el próximo paso desde la consola. Desde la derecha. No vas a poder porque estás dentro. A ver. O sí. Ah, sí, sí. No, está bien. El próximo paso se hace desde dentro de Godot Cpp. ¿Sí? Voy a cerrar esta consola. No confundirlo. Voy a volver a abrir. Ya descargamos. Ya inicié el proyecto. Con Visual Studio. Descargué el Godot Cpp. Y descargué. Luego hice el submódulo update. ¿Sí? Ahora. Esto es más que nada por Header. Ahora ya. Ya cuando está solucionado esto de Header. Viene la parte de generar los bindings. ¿Sí? O sea que. Voy a venir acá. Godot Cpp. Desde acá. Voy a abrir la consola. ¿Sí? O sea que lo que hice es lo mismo que poner CD o Godot Cpp. La abrí desde ahí. Y ahora voy a generar los bindings. Bueno. Por eso que no. Acá tenés que poner tu plataforma. Si tenés Windows, ponés Windows. Si tenés Linux, ponés Linux. Y esto es la cantidad de procesadores que querés usar. Yo voy a usar uno solo ahora. O lo dejamos así. Así como está. Si presionamos Enter. Se van a generar los bindings. Cuando se empiecen a generar los bindings. Yo voy a poner pausa en el video hasta que termine. Bueno. Ya se generaron los bindings. Cuando se generan los bindings. En la consola va a empezar a aparecer todo esto. Esto va a ser así. Hasta que se creen todos los bindings. Bueno. Entonces. Si venimos a las carpetas. Venimos acá. O sea. Dentro de los Godot Cpp. Vamos a ver una carpeta que dice bind. Y acá vamos a tener el .lib. ¿Sí? Que es una librería que se usa para compilar. Nosotros en este caso. Si estaríamos usando el procedimiento de la página web. Usaríamos el... ¿Dónde está? Usaríamos el S-Constructor. Que es un archivo que se usa para... Es un archivo Python que se usa para compilar. Pero nosotros ahora vamos a usar las herramientas de Visual Studio. Para compilar. Un tema es que antes de esto hay que generar un proyecto de Godot. Yo lo hablo con Stem. Y voy a buscar la carpeta. Escritorio. Acá. Dentro de esta carpeta. Donde están las carpetas de... Yo Visual Studio. Los Godot Cpp. Agrego el proyecto de Godot. Un tutorial de usar Visual Studio. ¿Sí? Para que se les entienda pongo Godot. Esto se puede poner cualquier nombre. Godot Project. ¿Sí? No sé si sea muy largo. Godot. Y... Y creamos un proyecto Godot. Son varios pasos. No es tan fácil. Acá voy a crear una carpeta que se va a llamar DLL, que es donde van a venir los DLL. Y acá adentro pueden poner Windows. Pueden poner Windows 64. O unos dos más cortos. Win64. Bueno, pueden poner las carpetas así, Mac, lo que sea. Acá se va a compilar el DLL. Voy a abrir la carpeta. Como vemos no hay nada en esa carpeta ahora, ¿no? Bien. Entonces. Lo próximo que vamos a hacer es... Proyecto... Propiedades... A ver si me puede ver... No. Bueno, ahí está. Acá dice Solución Explorer. En el de arriba no. En el segundo, ponen clic derecho. Propiedades. Y se le va a abrir todo esto. ¿Sí? A ver si puedo usar la lupa. ¿Qué fue eso? Se le va a abrir esto, ¿ven? ¿Está grabando esto? Bueno, entonces. Acá en Output Directorio, van a poner la carpeta donde van a compilar. Donde se va a exportar el proyecto. Listo. Voy a poner Rows. Y... Acá voy a elegir... Godot Proyecto de Usar Visual Studio. DLL. Win64. Acá se van a exportar los DLL. Acá en Tipo de Configuración ponemos... DLL. ¿Sí? Lo que va a hacer Visual Studio es compilar un DLL. En Debug. Bueno, esto es para debuggear. Acá lo que tenemos que hacer es ir al pad de Godot. Tengo Godot instalado por este año y también lo tengo en una carpeta. O sea que acá voy a buscar a Godot que lo tengo en una carpeta. Documentos. Godot 3.4. Y ahí estamos. O sea. En general. Venimos y ponemos... Donde se exporta. Acá ponemos que sea DLL. En Debug. Ponemos... El... Ponemos el comando que vamos a ejecutar. Y en Work in Directorio. El lugar donde está el proyecto de Godot. Por defecto va a ejecutar la escena main. Elegimos el proyecto de Godot. Acá. Este es el proyecto de Godot. Y ahí está. Esto es el proyecto de Godot. Y esto es el ejecutable de Godot. Con esto ya podrían debuggear dentro de... Ya pueden debuggear. Después... Acá tenemos que poner... No sé si era Libri. Sí. Voy a poner... Voy a incluir los directorios. Voy a venir acá. Y voy a incluir los Godot Cpp. Venimos a Godot Cpp. No sé si se incluyen. O CRC. No me acuerdo. Ahí están todas las clases. Por... Sí. Bueno. En CRC están los Cpp. Y en Include están... Los puntos H. Con los puntos H ya... Es suficiente. Vamos a poner solamente los puntos H. Entonces venimos acá. Los dos Cpp. Include... Y vamos a incluir... El core. Y acá abajo ponemos... Core. Gen. Y... Sí. No sé si sea necesario. Pero por la duda lo voy a hacer. Voy a incluir CRC. Y acá... Más que voy a incluir... Es así. La carpeta completa... Así. Include core y gen. Entonces este... Entonces este... CRC. Core. Gen. Listo. Ahí... Incluí... No sé si es necesario los Cpp. Pero bueno... Yo lo pongo así. No es tan fácil. Pero bueno... Go2.cpp include... Go2.cpp include core. Go2.cpp include gen. Go2.cpp es Rc. Rc core. Go2.cpp es Rc gen. Listo. Ya tenemos los Includes. Y... No sé si tenemos que poner... La referencia a la librería. Yo me imagino que sí. Go2.cpp es BIN, es donde está la librería. Go2.cpp es BIN, es donde está la librería. Go2.cpp es BIN, acá está la librería. Bien. Y me parece... Había una cosa más que se hace en el directorio. Librería, referencia y directorio. Sí. Y no sé si era el linker. Bueno, me estoy confundiendo un poco. No sé si voy a abrir Visual Studio. Voy a mirar el proyecto del cielo porque no me estoy acordando bien como es. Es un proyecto que estoy desarrollando ahora. y ginerías y cosas en linker tengo que poner acá entonces en linker en linker adicional y directorio y me estaría faltando en input a ver cual más me estaría faltando en input tendría que poner adicional dependencias acá en linker o sea acá habíamos puesto la carpeta desde el bin y en input adicional dependencias a ver como se pone tenemos que poner el nombre o sea tenemos que poner ah ok bueno y en adicional dependencias ahí en input hay que venir acá al bin y copiar este este nombre así completo control c o sea nos va dos cpp en el bin esto o sea el binding esto es la librería para general dll con visual studio acá pegamos ese nombre vamos a aplicar y con esto yo creo que ya estaríamos uy estoy en el proyecto bueno acá yo creo que con esto ya estaría les voy a aceptar bueno y ahora una vez que tenés el visual studio así voy a cerrarlo vemos que acá no tengo nada esta es la carpeta win64 esa es la que está acá voy a tener una escena rápido la guardo acá no es para nada complejo y voy a venir acá y vea que este ya lo voy a cerrar para no confundirme voy a venir acá voy a poner clic derecho agregar clase giramos en la clase como ya tenemos todos los includes van a funcionar por ejemplo voy a agregarlo acá en spatial o sea si bueno le voy a poner hola mundo hola mundo la clase base se espacian igual pueden no poner nada y no pose nada porque ahora se genera esto sin embargo yo tengo un atajo de teclado esto en internet dice te explican como es un sniper en donde tengo ya configurado el snate para generar una clase de bodoc y ya me la genera esto tendría que haberlo borrado esto tendría que haberlo con mayúscula me equivoqué no, no importa esto vamos a poner un rename el mundo, el mundo, el mundo acá me da incluir el no voy a poner el spatial vemos que el autocompletado funciona perfecto bueno me están funcionando no me estoy importando ok si por alguna razón falla como ahora vemos que está fallando venimos a incluir incluir Y por alguna razón esto me está fallando Debo poner CRC arriba Movemos así A veces falla CRC, coregen, include coregen No sé si hace falta CRC Yo lo pongo En realidad los include son los .h Pero yo que sé, capaz que fallan A ver ahora Por alguna razón no está fallando Los include Vamos a volver a probar Include directorio Liberaría directorio Voy a tener que volver a abrir el proyecto El otro va a ver Voy a sacar El CRC lo voy a sacar Voy a dejar solamente los include Include core e include ger Ahí está Uy no No, no me está funcionando Así que vamos a abrir Otra vez Otra vez Bueno, esto es algo que Te va a pasar a todo el mundo Tengo un cierre que es G con G con G con G con Godot G con G con G me faltó a ver voy a probar de nuevo con esta configuración esto es para importar las librerías para que funcione el autocompletado CBC por I Guadot ged ed no sé por que me está fallando así, o dot header pongo también o sea, esta es la configuración de los includes para que tengas autocompletado en Visual Studio voy a subir esto al medio, así a ver si funciona ahí ahí estamos ahí funcionó, ahí está solucionamos el problema entonces lo vuelvo a mostrar en include tiene que poner esto voy a ver si me funciona el lupa estos son los includes y de esta forma bueno ya tenemos los Godot CPP bueno, acá como dice la documentación tenés que generar registrar las clases yo esto esto yo por ejemplo acá acá en source file ponés clic derecho agregar new new módulo creo que es si pones C++ file y de nombre le pones library Godot si sí library Godot está bien pones agregar y yo acá también tengo un sniper que creé con Visual Studio que se llama Godot librería esto vos acá tenés que copiar lo que dice acá acá sí y entonces vos acá lo que haces es poner un include y ponés hola mundo las clases se hacen con mayúsculas y yo ahora lo puse con minúsculas porque hice mal pero bueno ya está igual va a funcionar y entonces acá lo que tenés que hacer es fíjate que yo estoy usando en space Godot para no tener que andar escribiendo Godot hola mundo pero si no si lo querés usar en este archivo no pasa nada funciona igual y si no bueno tenés que tenés que hacerlo tenés que hacerlo así ves Godot dos puntos y y el nombre si no bueno así ya está bueno ya creé hola mundo y ahora lo que voy a hacer acá voy a poner así control punto creación y definición ya me genera ah ves que dice Godot dos puntos hola mundo si no querés que diga así Godot dos puntos hola mundo podés hacer así también namespace algunos no recomiendan esto pero bueno ahí entonces esto lo vuelvo a hacer presiono control punto crear declaraciones y definición tenemos acá ves que ahora ya ahí y ahora tenés que registrar 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 un método nombre por ejemplo voy a registrar este y y muchos comas con historias sepamos en realidad estos no son necesarios más que voy a construir otra cosa el init si estos dos no lo voy a usar ahora el init siempre tiene que estar el init no es si no no funciona y ahora vamos la api es la misma que la de Godot voy a compilar el nombre de la clase y control c y ahora voy a compilar esto y si está todo bien me va a compilar dentro de la carpeta acá me va a ir creando los archivos no tardó nada rapidísimo para compilar y entonces ahora vengo al proyecto de Godot voy a agregar acá un script de tipo espacial está bien y el nombre de la clase que sea el mismo que sea el mismo que tiene la clase si si la clase se llama labundo que tenga el mismo nombre tenemos el mismo nombre que la clase labundo y al script también le ponemos el nombre hola mundo voy a crear alguna carpeta que se llama scripts y acá voy a crear una carpeta que se va a llamar script y acá guardamos esto podemos crear se nos va a abrir así y acá en librería ponemos nueva librería presionamos ahí ponemos acá donde dice windows 64 dll win64 y elegimos el dll si se agravo de nuevo venimos a o sea lo que estoy haciendo es entrar a win64 dll la carpeta que yo tenía el dll win64 y seleccionamos el dll y entonces si ahora le demos play seleccionamos la escena ves que aparece en la consola hola mundo desde sema más y visual estudio con genati perfecto funcionó espectacular bueno otra cosa que puedo decir es que esto yo lo puedo ejecutar desde acá voy a ejecutar un bucle ahora si desde visual vieron que configure propiedades configuración en debugging configure el proyecto el directorio del proyecto y el directorio donde se encuentra en command donde está el ejecutable de godot esto es el ejecutable de godot fíjate que dice godot v4 win es y acá tenemos el directorio donde está el proyecto de godot y por defecto va a ejecutar la escena que está por defecto o sea la que ejecuta como main godot entonces si presionamos f5 visual studio es un abrigo que funciona perfectamente bien vieron directo desde visual studio esto también tiene hot reload entre otras cosas y acá tiene tiene las herramientas avanzadísimas de visual studio para debuggear y para hacer cosas y por ejemplo si yo quiero debuggear esto voy a poner acá una interrupción presionó f5 no me voy a poner acá no me voy a poner acá no sé por qué no inició ahí paró ahí tenemos el punto de interrupción pero interrupciones tenés todo y bueno ahí podés ir debuggeando también con visual studio que este es el tema poder debuggear con sistemas más y visual studio cuando estamos programando mongodot esto es algo que no sé lo único que tiene esto es un real porque otros motores así capaz que hay otros también que son como un real pero bueno está bueno tener esa herramienta con Google y bueno ahí se puede debuggear hacer ves que dice detuve guardo el carajo de este y de stay over bueno podés ir debuggeando así y ver cómo van las líneas de código y bueno y así podés seguir haciendo un montón de cosas una cosa más que te voy a decir con visual studio es que si encuentra un puntero vacío voy a poner sí esto es un puntero esto devuelve un puntero si nosotros tenemos un objeto buscamos un objeto en la escena y no existe vamos a tener un puntero colgado y en ese caso si nosotros voy a compilar con F7 vemos que compiló y que no hubo problemas pero si ejecutamos Godot bueno no tendrías que haber funcionado vamos a hacer con un head trip aquí hay que incluir bueno si buscamos un objeto esto por ejemplo usando un grupo también pasa lo mismo como se dice cuando se gendow pero ahora no me salió no sé por qué bueno compilamos y vas a ver esto compila pero acá puede tener un puntero colgado o sea va a buscar un objeto en la escena no existe y tendría que y tendría que crashear el programa ves que crashea ahí lo crasheó ves que no funciona y entonces lo que vos podés hacer con Visual Studio es que ves uuuh ahora no sé entonces vos ejecutás esto desde Visual Studio y ves que te va a marcar que hay un error medio raro esto es que hay un puntero colgado y lo más importante es que acá en la consolita te va a decir error fatal que no se encuentra eso bueno esta sección es que no encuentra el objeto y entonces por eso hay un puntero colgado y se cierra el editor y bueno esto es S++ es así es jodido pero cuando lo entendés tiene ventajas bueno está bueno aprender S++ porque si entendés S++ entendés casi cualquier lenguaje así que usar Godot como herramienta docucional con S++ está muy bueno y también como herramienta profesional otro tema es que si vos aprendés a usar Godot con S++ y después querés pasar a un real engine con S++ no te va a costar tanto porque estás usando el mismo lenguaje y si querés usar y si querés usar un tutorial de Unity con S++ tampoco te va a costar tanto porque S++ es muy parecido a S++ y entonces prácticamente lo vas a entender y después bueno tenés Kredscript que es el lenguaje de Godot que bueno es mucho más fácil todavía así que si vos entendés esto pues supuestamente vas a entender todo así que bueno esto fue el tutorial de cómo usar Visual Studio con Godot y configurarlo dejo este video acá hasta la próxima